¿Qué tal, bichelos, clientes y amigos de BioRat? Y nuevos días, Sergio Díaz, su presentador Y bueno, el día de hoy contestamos la pregunta que nos han hecho últimamente, también bastante Como parte de BioRat, siempre nos están contestando Oye mi hermano, es que mi animal todavía no se va al baño Oye mi hermano, es que mi animal todavía no se va al baño Y es que ya van dos semanas, tres semanas Les vamos a decir, vamos a hablar Y el video de hoy se va a tratar de mudas y cacas ¡Comenzamos! Y bueno, vamos a hablar de mudas y cacas señores ¿Va? Mudas y cacas, cacas mudas Hasta chingón cacas mudas Y el ejemplo, la, 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 este, de canal el día de hoy va a ser Angélica ¿Por qué va a ser Angélica? Porque Angélica tiene como que bastante calabaza dentro de ella y no la ha soltado Este, acaba de mudar y no la soltó Generalmente cuando mudan, acumulan pues heces y materia fecal Juntan bastante caca y entonces cuando mudan sueltan todo Si les ha pasado, pues ya saben cómo está esto Por cierto, pueden comentarnos Cuánto ha sido la vez que su serpiente más ha hecho así del baño Que usted hace casi casi vomitarse a los que pueden y todo relajo ¿Qué cantidad o qué tanto ha hecho? Que de repente ven y dice que están como medio tapadas y dices No manches, ya pasaron tres semanas y no ha hecho Suelta el pastel e increíble bola de carne Pero bueno, entonces Angélica estoy esperando porque sí, este, sí creo que no tarda mucho A Angélica la estábamos alimentando no con tanto Estábamos como quedándole suavecito Pero como ya se acerca la temporada de reproducción Pues es normal que les empezamos a aumentar un poco Nosotros fue eso y la otra la verdad fue que de repente empezamos a tener Una sobrepoblación de rata Pero no porque no podamos venderla Si no era una rata específica que era para ella Entonces pues nos empezó a salir más y la empezamos a dar Y ha crecido mucho en los últimos seis meses, ¿no? Bastante Dentro de eso tiene el pastelote Acaba de mudar, mudó Me parece que el martes, hoy es viernes Ya saben, estamos grabando hoy es viernes Ustedes hace como miércoles o así Pero acaba de mudar, dejó la muda y no hizo del baño Ahora, me han preguntado ¿Cada cuánto muda una serpiente? Depende del tamaño, depende de la edad Y depende de la especie y la situación climatológica Y la alimentación que se le da Son como las cinco variables que pueden haber que afectan, ¿no? Entonces, pero generalmente cuando son crías Abajo de un año le están mudando cada quince días Cada tres semanas Ajá, hasta cada semana Hay animales que mudan cada semana las maiceras Crías a mí me mudan cada semana Cada semana Van creciendo y va por lo menos el tiempo Pero jamás debe de pasar más de dos meses Entre una muda y otra Pónganle el tiempo como que lo máximo, ¿no? Dos meses Realmente mudan más seguido Pero sí cada dos meses van a empezar a mudar Esa es una muda normal Las mudas te van avisando Las mudas se aceleran cuando el animal de repente tuvo problemas de piel Por ácaros o alguna herida o algo así por el estilo Van a acelerar el proceso de Y van a mudar más rápido Hay que ayudarlos dando esa alimentación Si se les da mucho de comer Si se les está dando Va a mudar constantemente también Es normal O llega a pasar que muden dos veces, ¿eh? Es normal que de repente lleguen, mudan Sueltan Y al día siguiente sueltan otra Y dicen así como ¿Qué pasa? Digo, no es tan normal Pero no pasa nada Pues no se están enfermas O algo así por el estilo Llega a suceder que Que hagan dos mudas en una La otra es La muda Tiene un olor Característico Puede huer como medio feíto Pero en realidad es más como humedad Más como algo viejito Normal Si de repente huele a podrido Huele a como Como pus Podrido y eso Va a haber problemas o hay problemas Hay que revisar bien Porque por ahí hay algo que se está podriendo Y algo que está mal Entonces hay que revisarla Y la otra es La muda normal Se va completa A excepción los animales Ya son muy grandes Ya mudan en pedazos Pero ustedes revisenlo Tienen que estar mudando La muda también te avisa De si hay algún problema de salud Cuando todo se ve bien Y de repente empieza a mudar en pedazos Y se le quedan pegados Posiblemente te esté diciendo Que pasa algo O sea no está tan bien Cuando tu animal muda Completamente Muda sin ningún problema De todo Tu animal está bien de salud O O por lo menos No te está avisando por ese medio Que hay algún problema de salud ¿Vale? Eso es como el mundo Atrás de las mudas Lo más general Y lo más rápido Que se los puedo decir Ya saben que Con el tiempo Podremos hablar más específicamente Pero ahorita Para el mes en el que estamos Y lo que queremos abordar Que somos todos principiantes Recuérdenlo Pues está con eso Es más que suficiente Velo constantemente El video Y te vas a dar una idea Obviamente Porque se va haciendo chiquito Y entonces van mudando la piel No es muy bueno Pero si llega a pasar ¿Vale? Entonces Esas son las mudas Y ahora empezamos Con las cacas ¿No? ¿Qué pasa con las cacas? ¿O qué es lo que va a suceder? ¿De qué vamos a hablar? Generalmente es Mi serpiente lleva dos semanas Y me echa dos baños ¿Qué onda? ¿Le dejo de dar de comer? ¿O qué onda? Esto no es como Esto es muy empírico Yo les digo Que ustedes Si tu animal Lleva una semana Y noche al baño No importa Sigue le dando de comer Siempre y cuando Le estés dando Con la regla Serpientes chicas 10% Serpientes medianas 15% Y serpientes grandes El 20% Promedio Pueden ser un poquito más Que te van a dar un problema Pero si de repente A tu animal Estás dando un power El power feed O estás dando muchísimo De comer Y no hace del baño Ahí hay problemas Puede estar tapada Puede tener problemas De extranjimiento Y entonces te van a Te van a dar Bien problemas fuertes Lo que yo te recomiendo Es que lleves En tu lista Ya ves que les había dicho Ahí viene Y cada cuánto Hace del baño No sé si me salga de poco Pero voy a sacar Al Angelus Para que ustedes la vean Como siempre Revisamos La vamos a mover Y ya que está aquí La movemos Ah, estás bien fría Hija de tu Qué barbaridad ¿Por qué? Estás hasta allá ¿Verdad? ¿Te quieres ser fría? Andas muy caliente Nada más al pinche bichote Uy Si está muy fría Aguántame Tantito No voy a hacer que No, sí Que los haces de allá Sabe Cloaca Digo cloaca Cola Cuerpo Cloaca Revisen muy bien Siempre la revisión Es que una serpiente Va a venir como en cono ¿Vale? Así está En cono En cono ¿Ok? Del punto Hacia arriba Se va abriendo Si ustedes de repente Ven que en la zona De la cloaca Como se ve aquí Hay una protuberancia Muy grande O sea, se hace muy grande Es que ahí ya tiene caca O sea, ya está esperando Ya está a punto de reventar O Está bloqueado Es muy grande La garra que tiene Para el tamaño de la cloaca Para la salida que va a estar ¿Qué podemos hacer en ese caso Cuando se ve así? La recomendación es darles agua tibia Digo, baños de agua tibia Sí, Angel Que ya trae acá Todo La otra es Toquen muchos animales, ¿no? Sí, sí No manches Si vas Ahorita sí Ya sé cómo la vas a sacar Pero bueno Entonces Baños de agua tibia Van a ser durante tres días Uno al día Solo tengan cuidado Con la temperatura externa Porque aquí adentro puede estar a 32 Y aquí donde estamos nosotros Puede estar como a 25 Y es un golpe bastante fuerte De cambio de temperatura A 23 Entonces Siempre chequen que sea lo menos posible No les estresen por la temperatura En ese sentido El agua con el que van a dar el baño tibio Va a ser tibia Que ustedes puedan meter el codo Y lo disfruten Que esté bien Estamos hablando de que si quieren meter el termómetro Para revisarle Que no pase de 35 grados el agua Para que ustedes vean El nivel está súper bien Sí, como 35 grados está súper bien Para que esté durante un rato 15 minutos Media hora Algo así 10 minutos 20 minutos Está bien Pero que la temperatura del agua No les baje Ajá Va bajando Y le van metiendo más agua calientita ¿Vale? Y con eso Les va a hacer un gran favor Una gran ayuda Si de repente ustedes ven Que esos tres días pasaron Y no ha hecho del baño Generalmente cuando hacen eso Les hace del baño Ahí mismo En el agua Si no ha hecho del baño Entonces pueden empezar a hacer O sea Otra vez Empiezan a dar los baños Y empiezan a hacer masajes Ajá Masajes Pero vean que son masajes O sea Es estimular A que se haga del baño No es Apretar No, no, no Son masajes Masajitos 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 Hasta que esté Hasta que esté Abra la cloaca Y como llegará Tres veces más Tres días más No ha hecho del baño Váyanse corriendo con el veterinario Para que les llegue a sacar Una biografía Una placa O un antrasonido Para ver que es el problema Que puede llegar a haber Esto va a pasar Si lleva tres semanas Sin hacer del baño Si ustedes checan Y van tres semanas Sin hacer del baño Y ustedes le siguen dando de comer Tengan cuidado Ajá Revisen luego Que la cola se les vea bien Que no esté muy atascado Que todo esté chido Esta por ejemplo Paz dice que tiene Que hizo del baño Hace una semana O sea que no estoy Tan asustado por eso Porque lleva como una semana Lo que pasa es que Si se ve muy gorda Ya está Ya está Ya está chita Mi bebé Chulada de maíz pinto Pero si está Está grande Entonces Si ha estado dando Ya pesa Si ya son sus 12 13 kilos La pesamos ayer en la báscula No les digo Donde Pero una báscula Y este Y si está Arriba de los 11 kilos Yo creo que está Como por los 13 Pero bueno El chiste es eso Así se van a poder Dar cuenta De si soy mal Me va a pasar Como el del video De esa madre Miren Cuando pasa eso Es bien fácil Le hacen así Y ya No hay que dejar Que se hagan Que nadie No hacen nada Y yo No, no, no O sea Ustedes manipulanla Por eso está ¿Va? Pero entonces Son Es ese tiempo Perdón Chequen eso Lo más importante Angeliquita Andas muy agresivita A ver Todos los animales El día de hoy Me han querido hacer algo Este Lo importante Es checar eso Que él Siga el cono Y que no llegue Por ejemplo aquí Y de repente Boom Se hace una bolota ¿No? Se hace aquí como que Más mucho más grueso Eso es indicador De que está grasosa O sea Realmente tiene mucha grasa Como que se les ve Cadera Dice el Joe Tiene cadera ¿Sí? ¿Es eso? ¿O tiene mucha calabaza Ahí escondida? Entonces hay que ponerlo O sea Que la suelten Díganme Dios Angélica Perdón por dar la espalda Pero pues está ahí Está bien inquieta Y la vamos a revisar Vas De nuevo a tu home Y apúrale Porque si no me comes Corre, corre, corre Vean este giro De este como bien loco ¿Eh? Al revés Volteado ¿Es algo? No, ¿verdad? Así Dale mija Sus margaritas ¿Cuánto es? Casi son dos metros y medio ¿Verdad? Casi los tres Fácil Está bien Y está bien inmensa Y está bien inmensa Pero bueno Entonces eso es lo que les podemos decir Acerca de Luego de la De cuando hacen del baño La otra es Ustedes no tienen O más bien Ustedes denle de comer Sigue le dando de comer Si les digo Llega las tres semanas Y no pasa eso Entonces ahí si le interrumpen el alimento Empiezan a hacer su proceso Y una vez que llega del baño Le vuelven a ofrecer comida Para que llegue a comer No es como que Sabes que no Ya no le doy de comer Tengo un cliente Este Que me dice No es que mi serpiente Muda Y le duele de comer Y luego hasta la otra muda Imagínense Come una vez cada mes y medio Pues obviamente Pobrecito animal Y de 15 años Que le voy a vivir Pues va a vivir menos ¿No? No es eso Las serpientes comen Cada 8 días Cada 8 días Tienen que comer ¿Vale? Cuando hay algún problema De estreñimiento Pues imposiblemente Lo lleguemos a Pasar al siguiente día O dos días después Pero si ya quiere comer Si ya le dando No hay ningún problema Por eso Solo que si ya llegamos A 3 semanas Y no ha comido Nos empezamos a preocupar Es más Ustedes pueden todavía 3 semanas Y puedan decir Ah, ok Lo voy viendo Voy viendo Voy viendo Llegamos a la cuarta Y entonces Si paro el alimento Dejo de dar de comer Y empiezo a hacer Lo que les dije Los baños de agua tibia Después de los masajes Y si no lo da O sea ya estamos hablando De la quinta semana Llegar a la quinta semana Sin que hacer el baño Inmediatamente Nos ir con el médico veterinario Este Para que ya Nos diga algo O sea Una radiografía O algo así Por el estilo O ella llegue Y bajo procedimiento Le haga el masaje Para estimular Y que haga del baño Ok Lo que llega a pasar Muchas veces Es que comen demasiado Y se bloquea La Este La cloaca La cloaca Muy bien Eso es lo que quiero Que les La cloaca Se bloquea la cloaca Entonces mediante Estimulación Y cosas por el estilo Lo van a llegar a aflojar La otra es aflojar La La caca La calabaza Tienen ya medicamentos Para hacerlo Y pues que salga No es muy general Que ellos vayan a hacer diarrea Y de hecho Cuando una serpiente Haga diarrea Está Super mal O sea Eso no se debe de hacer Va con una serpiente Les presenta diarrea Es porque Le dieron pollos Con alas Con plumas De comer También Eso pasa Vale Bueno entonces Bueno eso fue Este El video de hoy Espero les haya servido Si les sirve Pues por fa Denos like Síganos compartiendo Ya saben Me parece que este va a ser El último video del año Y nosotros hablando de cacas Y va a empezar el año Vamos a empezar a hablar de cacas También ¿Tienes animales? Así es tu vida Entre cacas y comida Se te va a ir ¿Va? Bueno Este Ya sacaremos en vivo Ahí les diré Que muchas gracias Por todo lo que ha pasado En el año Que les damos lo mejor Esperemos Y los deseos Y les deseamos lo mejor Perdón Y esperemos Todos los propuestos Que ustedes tengan Todos los planes Se lleven a cabo Los hagan Sobre todo Que sean muy felices Muy contentos Y que entiendan Que la vida es para vivirla ¿Vale? Para hacer lo que nos gusta Para Para crecer también No nada más Hay que Todos disfruten También hay que crecer También hay que aprender Hay que hacer muchas cosas Pero bueno Ya en el siguiente en vivo Yo les diré De todo eso Y si no hago un video especial ¿Va? Entonces ya saben Yo soy Sergio Díaz Atrás está el Chaca Los queremos mucho ¡Que estén bien!